¿Cómo se trata de lo local, de lo global? ¿Cómo se trata de lo local, de lo global, de lo global, de lo global? ¿Qué significa aprovecharte de recursos más baratos fuera? Creo que todavía está sin resolver, al menos, el discurso sobre la convivencia de estos dos elementos. Hemos manejado ese paradigma muy impulsado por la cuenta de resultados, de que la empresa es una cuenta de resultados y, por lo tanto, nos aproximamos a la globalización como eso. El sitio donde hay mercados nuevos a los que les podemos vender nuestros productos o hay gente que hace más barato lo que necesitamos como proveedores. Y, prácticamente, desde esos dos únicos prismas, decir, oye, pues voy a vender más o voy a provisionarme más barato, es como hemos abordado la internacionalización. Sin entender muy bien todo lo que rodea a ese asunto en la empresa, hay una reflexión pendiente sobre, realmente, que tiene mucho que ver con la responsabilidad social corporativa, que tiene que ver con todos estos paradigmas nuevos que están surgiendo. Y, lo que es cierto para las empresas, yo creo que también lo es para los países. Fíjate, pues todo este tiempo que hemos estado mirando el tema de las marcas, aplicado a territorios, las marcas aplicadas, tenemos un lío en la cabeza tremendo. Nos cuesta entender qué significa ser vasco, qué significa Euskadi, qué significa y cómo eso convive, además, con, en mi caso, Sestao, Vizcaya. O sea, cómo redefinimos, o cómo nos redefinimos vinculándonos al territorio, por ejemplo, en este nuevo contexto. Porque antes era bastante sencillo, en Euskera lo teníamos muy claro. La propia palabra explicaba quién es, quién no es, pero hay nuevos modelos de vinculación y de relación con un territorio, nuevas experiencias, nuevas experiencias de uso de ese territorio, nuevas maneras de expresarlo, de compartirlo. Y de sacarle mayor provecho, ¿no? Y todavía yo creo que lo tenemos que resolver. Sí, hemos extrapolado el concepto cerrado al concepto de, o sea, lo hemos aplicado a las organizaciones y lo hemos extrapolado al concepto de, tenemos ideas muy cerradas sobre lo que significa, ¿no? Muy administrativas de lo que, sin embargo, la realidad es mucho más abierta. Es que tal vez hemos vivido muy fascinados con lo bueno es lo grande y lo bueno es lo que está afuera, ¿no? Entonces ahora, dices, bueno, y no hay una ventaja en un tamaño manejable como puede ser en Euskadi, no hay una ventaja en ese sentimiento de pertenencia, en la identificación muy clara con una serie de valores que van asociados al territorio, a la cultura y a la experiencia que tenemos de ese territorio, ¿no? Y yo creo que tenemos todos los elementos todavía sobre el Tizca y todavía está sin resolver. Oye, en eso creo con mucha fuerza, ¿no? Además, en el Renacimiento fue así, ya sabes que yo busco mucha inspiración. En el Renacimiento fueron las ciudades las que encontraron el camino para superar el sistema anterior. Los estados no dieron ninguna luz y ahora yo, a mí cuando me dicen, no, el G20, el G2, la Unión Europea, digo, esa gente no nos va a resolver ningún problema. Yo creo mucho más que vamos a generar soluciones a escala local y que eso luego se irá generalizando e irá encontrando el camino, ¿no? Entonces yo estoy seguro que ahora la respuesta a los grandes problemas que tenemos lo vamos a tener que hacer aquí, a una escala donde nos conocemos y donde podemos hablar y donde podemos... Y esas son las cosas, por ejemplo, que yo creo con más fuerza, ¿no? O sea, en que la escala local es la que va a redefinir todo el sistema de relaciones. No creo que sea la inversa de ninguna manera. Cuanto más subes, más ves que no hay forma humana de... Ya hemos visto, ¿no? Que cuanto más lejos está de la raíz, del territorio, se convierte todo en una especie de ente amorfo que no sabes dónde está. Sí, los mercados... Bueno, me da igual, el mercado... Sí, cualquiera de... No somos incapaces de entenderlo, ¿no? Hemos pensado que esa elevación era gráficamente también lo mejor, ¿no? Y sin embargo, yo creo que ahora empezamos a darnos cuenta de que hay muchísima fuerza en conceptos distintos y que ya otros los están experimentando y con buenos resultados, pero todavía nos falta coser esos elementos y darle forma, ¿no? Sí, ser capaces de... No, y hay otra cosa que es más complicada todavía, que durante mucho tiempo todavía el sistema antiguo es el que va a estar funcionando y por lo tanto no podemos olvidarnos de él ni abstraernos. O sea, no podemos decir... Bueno, hay personas que sí lo están haciendo, hay personas que están apostando por lo nuevo de forma muy radical y yo creo que tienen mucho mérito, pero también pues otras personas tenemos que, dentro de ese sistema que vemos en declive y tal, pero que sigue moviendo la inmensa mayoría de la economía y de la sociedad, ser capaz de ir trazando un puente hacia ese futuro, ¿no? Y eso es más complicado todavía, porque si solamente fuera a crear lo nuevo, eso sería sencillo. Pero también tenemos que... No podemos dar por perdido todo lo viejo, porque lo viejo tiene mucha inercia y mucha fuerza, y entonces hay que subirse y tratar de llevarlo hacia lo nuevo, ¿no? Hombre, también es el momento más fascinante, ¿no? Sí. Si intentas darle la vuelta y decir, bueno, ¿qué puedo aprender en este momento? Pues igual es uno de los pocos momentos históricos en los que podemos de verdad asegurar que puedes aprender todo. 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 Lo anterior y lo que va a llegar, ¿no? O sea que también es un momento, en ese sentido, sí de ilusión, ¿no? Es un momento bonito. Yo creo que... Y vamos a ver cómo surge una cosa mucho mejor. Vamos a dejar... A mí esta gente que me dice, vamos a dejar a nuestros hijos un mundo peor, yo disiento mucho. Vamos a dejar un mundo mejor, sin ninguna duda. Y lo que pasa es que no sabemos todavía cuál es. Vamos a dejar un mundo mejor. Gracias.